Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva webinar organizada por Fundación Naturgi con el propósito de analizar esta vez la propuesta de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. Esto, como sabemos, dentro del propósito que tiene la Fundación de abordar todos aquellos temas que son relevantes de interés y de actualidad en materia energética, de sostenibilidad y demás. La energía sabemos todos que es sin duda clave para el desarrollo y el bienestar de la sociedad en su conjunto y tenemos el enorme reto de conseguir que su suministro sea seguro, sea sostenible, sea asequible y a esto hemos tenido que sumar últimamente la necesidad urgente de conseguir una independencia energética porque los hechos nos han llevado allí, los lamentables hechos que hemos visto recientemente y no tan recientemente. La energía se ha convertido en un elemento geoestratégico de primer orden y esto nos lleva a tener siempre presente todos los temas que se puedan crear alrededor de ella. Dentro de este marco, que por demás es muy complejo, se están desarrollando los diferentes planes de energía y clima en todas las geografías y, por supuesto, España no es una excepción para ello. Y además ha querido tomar un papel protagónico con esta nueva propuesta de incrementar su ambición y ponerse al frente a nivel europeo con su compromiso y con los objetivos que se ha planteado. Hoy queremos analizar esta propuesta, en qué consiste, cuáles son sus principales características, sus objetivos, sus magnitudes. El nivel de ambición, que yo creo que todos coinciden que es importante tenerlo, si es igual para todos o hay cosas que podrían ser más o menos ambiciosas, la realidad en la que estamos ahorita puestos, porque realmente hay que reconocer que hay un gap importante entre lo que tenemos ahora y el punto en el que queremos llegar y seguramente para ello, pues hay temas que pueden surgir en el debate y es la necesidad de trabajar en temas o en medidas que hagan posible cumplir con estos objetivos, medidas de carácter administrativo, fiscal, seguramente de incentivos, regulatorias y muy, muy importante que está contemplado en el plan todos aquellos temas que sirvan para concienciar y divulgar el compromiso que tenemos todos. Bueno, pues para contribuir a este debate, quisimos desde la Fundación apoyar la elaboración de un documento ya en el mes de julio, una vez conocida la propuesta, para ver qué era lo que se estaba planteando. Divulgamos este documento, se hizo la publicación en el mes de julio, para ello acudimos como siempre a la ayuda de expertos en la materia en esta ocasión IGUAY y queremos o creemos que es importante, aunque si bien se ha hablado mucho y se ha debatido mucho sobre el tema y se seguirá haciendo porque este es un proceso que aún no ha terminado, pues que es importante hablar del tema por expertos en la materia y realmente no podemos tener mejores que los que tenemos hoy aquí. Entonces yo no me quiero extender más, darle las gracias a todos. Tenemos a Antonio Hernández, socio de sectores regulados, análisis económico y sostenibilidad de IGUAY y a Jaime Moretón, director de consultoría del sector de energía IGUAY, quienes por IGUAY han liderado la elaboración de este documento y posteriormente para el coloquio contamos con la participación de Miriam Bueno. Miriam, subdirectora general de prospectiva, estrategia y normativa en materia de energía del Ministerio para la Transición Ecológica y realmente es una persona clave que sabe lo que tiene que saber, o sea, es ella sobre esta propuesta. Tenemos también a Cristina Rivero, directora de industria, energía, medio ambiente y clima de la COE, pues sin duda la empresa es clave en este proceso y tenemos que conseguir que se pueda garantizar su competitividad para que pueda seguir aportando empleo, bienestar, riqueza y demás a España. Y por otra parte tenemos a José Luis Gil, director de regulación de Naturgy, porque entendemos que el sector energético es un protagonista en este proceso, tanto en la transición como en lo que se requiere para cumplir estos objetivos. Bueno, pues de nuevo, gracias a todos, gracias a todas las personas que se han inscrito, lo han hecho más de 800 personas, con lo cual evidentemente este es un tema de interés, gracias también a los que están aquí en sala. Solamente una cosa más, indicarles que si tienen preguntas, quienes están conectados online podrán enviarlas a través del espacio que se ha habilitado en la plataforma para hacerlo y quienes tengan preguntas en la sala, pues recibiremos una tarjetita para poder plasmarlas y trasladarlas aquí a la mesa. Pues nada más, darle las gracias de nuevo a todos y Antonio te dejo la palabra. Bueno, pues muchas gracias María Eugenia y lo primero agradecer a la Fundación Naturgy por haber contado con EY para elaborar este informe, que para nosotros ha sido un placer, la verdad, y agradecer por supuesto a los participantes en esta mesa de debate, que va a ser muy interesante, y al equipo de EY que ha estado detrás de la elaboración del mismo. Jaime es uno, pero hay más parte del equipo. Y nada, pues buenos días a todos y me gustaría, antes de pasar la palabra a Jaime, contaros un poco por qué, o sea, cuál es la estructura del informe, ¿no? ¿Por qué lo estructuramos así? En primer lugar lo que hicimos en el informe fue justificar el por qué la actualización, aparte de por qué era necesario por normativa comunitaria, era también para consagrar ambiciosos objetivos de España en ese liderazgo de cambio climático, lo que supone muchos retos, y por supuesto adaptarlo a nuevas iniciativas de la Unión Europea, como el FIFO 55, reducir emisiones al 55%, o Repower EU, que surgió como consecuencia de la guerra de Ucrania e independizarnos de Rusia, generar mayor, menor dependencia energética de la Unión Europea y demás. Ese es el primer punto. Segundo bloque del informe, comparar el PENIEC 2020-30 con el PENIEC 23-30. Y ahí se ven grandes retos. Uno muy destacable que implica mucho esfuerzo es el de conseguir que las renovables, por ejemplo, alcancen no solo el 74, como estaba en el anterior PENIEC, del por ciento del mix eléctrico, sino el 81%. Y eso nos llevó al tercer bloque. El tercer bloque es qué implicaciones tiene este PENIEC. En materia física, en materia técnica, en materia económica, regulatoria, de mercados y demás. Y por último, el bloque, yo creo, muy relevante. Los retos que se implica, que a su vez serán oportunidades. Y yo destacaría, aunque luego Jaime va a profundizar en ellos, el primero, el gran reto de las inversiones. Inversiones privadas, como luego veremos. Y eso implica que la regulación tiene que ser muy predecible, muy clara, para motivar esas inversiones. En segundo lugar, el reto de conjugar un mercado de energía con un mercado de capacidad. Al final, si tenemos todas esas renovables que se van integrando en el sistema, necesitamos aportar también al sistema flexibilidad de la demanda y, sobre todo, almacenamiento. Y el objetivo es de llegar a 22 gigas de almacenamiento, bombeos, baterías y demás. Y eso es, al final, conjugar un mercado de energía con un mercado de capacidad. Otro gran reto es el reto de las redes. Aunque no han sido muy protagonistas en este PENIEC, para nosotros sí que es muy importante tener en cuenta que en un entorno mucho más digital, mucho más descentralizado, con vehículos eléctricos, autoconsumo y demás, y mucho más descentralizado y descarbonizado, las redes tienen que jugar un papel clave. Y lo que es más, la regulación que esté detrás tiene que anticipar esas necesidades de inversión para que España, al final, con esas ventajas en renovables, pueda ir atrayendo también inversiones industriales a nuestro país. Y, bueno, como veis, muchos retos, también muchas oportunidades, y sobre ello lo analizaremos en detalle en la mesa de debate. Sin más, paso la palabra a Jaime para que nos cuente en detalle el informe. Muchas gracias, Jaime. Pues, muchas gracias, Tono, y también gracias a la Fundación Naturgy por la oportunidad que nos presenta hoy, ¿no?, de presentar nuestro análisis, que, como comentaba María Eugenia, antes realizamos en el mes de julio, nada más publicarse la consulta pública del PENIEC, y que intenta recoger en un informe corto de 30 páginas los principales puntos del PENIEC. No queremos, no es un análisis profundo que cubre las más de 200 hojas del PENIEC, pero sí que queremos enfatizar algunos puntos que veíamos relevantes en el momento de su análisis. Como comentaba Tono, al final, el contexto actual sin precedentes que hemos tenido en Europa y en el mundo en los pasados años ha condicionado el planteamiento inicial de la hoja de ruta que teníamos en 2020. Las nuevas medidas europeas también han hecho que llegado el momento de que la normativa europea nos permitía actualizar el PENIEC, pues creemos que era una tarea esperada y necesaria, ¿no?, el aprovechar este momento para su actualización. Si miramos y analizamos cómo ha sido esta actualización, el borrador de PENIEC plantea unos incrementos de objetivos renovables mucho mayores a los de la anterior ruta y también más ambiciosos al objetivo europeo. Si analizamos tanto en el ámbito de emisiones como de renovables como de eficiencia energética, vemos cómo se han ampliado, por ejemplo, en el ámbito de reducciones de emisiones, que es un 9% del objetivo, llegando a un 32%, pero no solo se ha quedado ahí, sino que al final esta ambición se produce tanto en los sectores ETS como en los sectores difusos. Llama la atención que, aunque, como he comentado, la ambición es mayor a la europea, sí que seguimos estando por debajo del objetivo europeo en referencia al 1990, que es el único objetivo que sigue estando por debajo, pero por el hecho de que las emisiones de España en 1990 están muy por debajo de la Unión. Por ello, lo que tenemos que centrarnos es en los esfuerzos que se hacen en el resto de análisis, por ejemplo, los de emisiones de ETS y sectores difusos, que toman como referencia los del año 2005. Si analizamos en el ámbito de renovables, como comentaba Tono, se hace un gran esfuerzo en el consumo energético final, no solo en el ámbito eléctrico, sino en el de otros sectores, como el de los gases renovables, que conlleva, y esto es un efecto directo de los objetivos, a que la ambición en la generación eléctrica dentro del mix haga que vislumbremos un escenario de un 81% de presencia de renovables en el mix eléctrico. Del mismo modo, hay un mayor esfuerzo en eficiencia energética, alcanzando el 42%, que nos lleva también a reducir la dependencia energética respecto al anterior, solo dependiendo del exterior en un 51%, acercándonos un poco más a lo que nos marcan desde Europa debido a la crisis de los últimos años. Este nuevo reglado del PENIC añade 29 medidas adicionales respecto al anterior, totalizando un total de 107 medidas, que ponen sobre todo un mayor énfasis en el ámbito de la descarbonización, que es donde más se han ampliado. Del mismo modo, contempla un aumento del 22% de la inversión total, alcanzando los 294.000 millones, siendo estas inversiones asumidas principalmente por el sector privado, que pasa de tener un 80% a un 85% la responsabilidad de la inversión, y estando principalmente concentradas en el ámbito de renovable y en el ámbito de la eficiencia energética, que son los dos ámbitos donde más esfuerzo nos marca el plan que tenemos que poner. Sobre este punto, sí que dentro del informe llamamos la atención a que en el caso de aprobarse, después de junio de 2024, el borrador del PENIEC, tan solo contaremos con seis años y medio para realizar todas las nuevas inversiones y acciones requeridas por el plan, lo que supone abordar una rápida transformación por parte del sector energético español hasta 2030 en un corto espacio de tiempo. Entrando ya en el detalle de cómo se tangibilizan estos objetivos marcados, queríamos primero hacer un foco en el ámbito del esfuerzo de renovables. Como comentaba con anterior, la nueva planificación establece un objetivo que pasa que las energías renovables contribuirán hasta un 48% dentro del consumo energético final. Este cambio se da tanto por un ajuste en el lado de la demanda, con un cuarto por ciento de reducción tanto por los esfuerzos en medida de eficiencias de ahorro energético, como por el lado de la oferta, que contará con una mayor penetración de tecnologías renovables y acciones de descarbonización como el mayor consumo de gases sostenibles. Este esfuerzo en el consumo energético final de energía sigue estando liderado por la participación de renovables en el mix de generación eléctrica, que sigue siendo uno de los pilares del plan a la hora de reducir las emisiones, aumentando un 74% a un 81%, gracias en gran medida a una mayor apuesta de desarrollo de capacidad renovable que incrementa su objetivo de 113 gigavatios a un objetivo de 160 gigavatios en el mix. A nivel de tecnología, que lo podemos ver en la parte derecha de la presentación, se ha visto reflejado un encrecimiento y una apuesta mayor principalmente en tres tecnologías. La solar fotovoltaica, que aumenta un 95%, el almacenamiento, que aumenta un 54% frente al anterior borrador del PENIEC y está más alineado a la hoja de ruta que se publicó con posterioridad, y en la eólica, que crece un 23%, quedándose el resto de valores y el resto de tecnologías en valores muy similares o incluso reduciendo, bajando, como es el caso de la solar térmica. Cabe hacer mención especial en este punto también al almacenamiento y el autoconsumo, que incrementan, que pasan a un objetivo 22 gigavatios y a un objetivo 19 gigavatios, superando ambos a la ambición que había en sus hojas de ruta. Comparando a ambos planes, también vemos un mayor protagonismo de los gases sostenibles, como son el biogás y el hidrógeno. En el uso final que tiene la energía en el ámbito de la descarbonización, vemos cómo los gases sostenibles crecen y las energías renovables crecen un 13%, no contabilizando el consumo eléctrico, mientras que el uso de la electricidad se mantiene estable, creciendo a apenas un 2%. En lo que respecta al biogás, se duplica el objetivo marcado en la anterior hoja de ruta, pasando un consumo esperado de 20 TWh y en el caso del hidrógeno se incrementa en un 175% el objetivo de capacidad de electrolizadores, pasando de 4 a 11. En cuanto a la electrificación, sí que vemos un ligero aumento en el número de vehículos eléctricos, como una de las medidas de descarbonización, y una reducción en el uso de la bomba de calor en la energía final. Una vez vistos los principales cambios, las principales variaciones que presenta el PNI frente a la versión anterior, sí que, como he comentado, queríamos hacer un foco en las principales implicaciones físicas, técnicas, de mercado y regulatorias que presenta el nuevo borrador. Como primer punto, queríamos analizar la capacidad que tenemos como España para alcanzar los 160 gigavatios de renovables conectados a la red. Para ello, hicimos un análisis en el informe con el que queríamos analizar con el número de proyectos que hay ahora mismo instalados y con los que tenemos en cartera, cómo de cerca estamos en esos objetivos. Y para ello, hicimos hincapié en analizar las dos principales tecnologías renovables que tendremos en el mix en 2030. Por un lado, tenemos la energía solar fotovoltaica, que, tal como podéis observar en la imagen, sin considerar autoconsumo, tiene un objetivo de 57,4 gigavatios a 2030. Actualmente, o bueno, en fecha de junio de 2023, había 21,6 gigavatios ya desarrollados y conectados a la red. Con lo cual, el objetivo debía, para que hacer el objetivo, debía incrementarse el parque en 35,8 gigavatios. A la fecha del análisis, contábamos con 107 gigavatios en proceso de tramitación, de los cuales 90 contaban con permiso de acceso y 17 gigavatios con acceso solicitado a la red. De esos 90, 54 gigavatios estarían tramitando su autorización de construcción. Esto hecho, lo que nos refleja es que, si bien gran mayoría de estos proyectos están en desarrollo y puede haber proyectos que no acaben de cumplir los requerimientos administrativos o se paralicen, sí que parece que la cartera con acceso concedida a la red cubriría actualmente el objetivo a 2030. Eso sí, sí que deberían acelerarse su integración en la red, ya que deberíamos casi duplicar el ritmo de integración de solar fotovoltaica para alcanzar una media de 6,6 gigavatios anuales, incluyendo en este caso el autoconsumo. Por otro lado, si analizamos los proyectos eólicos, contamos con un objetivo de 62 gigavatios estando ya conectado sin operación a la red 34,4 gigavatios, lo que hace que tengamos que desarrollar 31,6 gigavatios para alcanzar el objetivo. A fecha de junio del 23 existía una cartera en tramitación de 50 gigavatios, de los cuales 14 estarían tramitando la autorización en construcción, 22 gigavatios tendrían el acceso ya conseguido y 14 gigavatios estarían con acceso solicitado. En este caso, al haber una cartera con acceso concedido ligeramente superior al objetivo, los potenciales problemas de tramitación y los riesgos de pérdida sí que pueden poner de manifiesto que si hay una caída de esos proyectos, como se ha ido viendo también durante los últimos dos meses, sí que se va a requerir que en el ámbito eólico haya un mayor impulso en el desarrollo de proyectos de aquí a 2030. Del mismo modo que en el ámbito solar fotovoltaico, el ritmo debe incrementarse sustancialmente respecto a lo que hemos visto en los últimos años, alcanzando una media anual de 4,23 gigavatios instalados para alcanzar el objetivo marcado en el año 2030. Adicionalmente, a las necesidades de integración de renovables, que son la parte más sustancial del PENIEC, también hemos querido analizar cuáles son las claves o las implicaciones físicas o técnicas para el desarrollo tanto de proyectos de gases renovables, que es una de las infraestructuras claves en el nuevo PENIEC, como de las interconexiones internacionales. En el ámbito de las claves técnicas para el desarrollo de gases renovables, hemos categorizado en cinco categorías cuáles son las más relevantes. La primera son los proyectos y su potencia, el interés que hay por desarrollar esta tecnología en España. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, sí que, si bien el objetivo es de 11 gigavatios, cuando hicimos el análisis del informe, hicimos un screening de los proyectos que estaban actualmente en fase de análisis de perfectibilidad en España y calculamos que existía un rango entre 15 y 20 gigavatios de proyectos en ese estado. Con lo cual, sí que vemos que hay un interés por el desarrollo y alcanzar ese objetivo a 2030 en el ámbito del desarrollo. En el caso del biogás, los 20 gigavatios hora son, el objetivo de 20 gigavatios hora es una buena noticia, pero no deja de estar lejos del potencial que, por ejemplo, marca SediGas en el ámbito del biometano, que es de 163 gigavatios hora, o el rol que nos da Europa como potencial país para el desarrollo de biogás. Es decir, creemos que este objetivo se puede incrementar y que hay interés por el lado de la oferta por desarrollar los proyectos. En segundo lugar, hablamos del suministro que incluye tanto el feedstock, la electricidad renovable o el agua que se requiere para el desarrollo de estos proyectos. Si usamos, por ejemplo, equivalencias de la Agencia Internacional de la Energía, estimamos que para el desarrollo de hidrógeno renovable se van a requerir aproximadamente 55 gigavatios hora de consumo eléctrico, que es un 17% de la demanda prevista en 2030, o 9,9 millones de hectómetros de agua. En tercer lugar, y uno de los puntos claves, es la demanda. Actualmente, hay que generar nueva demanda en el caso del hidrógeno renovable, ya que el consumo actual de hidrógeno gris que nos marca que se tiene que transformar en hidrógeno renovable, que estimamos que está en el entorno de 0,4 millones de toneladas, no es suficiente para cubrir toda la demanda que esperamos que se va a desarrollar con el PENIEC. Por eso, hay un reto relevante para generar esta nueva demanda y que los proyectos de hidrógeno renovable o, en el caso de biogás, se analicen cómo se puede sustituir el consumo de gas natural actual, se lleven a cabo. En cuarto lugar, acelerar el desarrollo regulatorio que permita obtener permisos administrativos y medioambientales será clave a la hora de desarrollar los proyectos. Y, por último, fijar objetivos y medidas que permitan un adecuado incentivo al desarrollo de la demanda en cada vector y no se convierta en una competencia por qué molécula verde va a llegar a qué lugar, es clave para que estas inversiones que son sustanciales no sean infrautilizadas en el futuro. Adicionalmente, al desarrollo de gas renovables, otra infraestructuras claves que vemos es el desarrollo de interconexiones internacionales. El PENIEC, gran parte de la ampliación de consumo del PENIEC está fijada en la exportación a otros países. En el caso de Europa, en el caso de la electricidad, perdonad, se prevé que hay una exportación de 63 TWh a Europa, incrementados un 30% respecto al PENIEC, a través del desarrollo de las ampliaciones de interconexión tanto en Francia como en Portugal. Estos proyectos de interconexión ya hemos visto en el pasado que han presentado dificultades, algo que se debe tener en cuenta de cara a 2030 ya que si no hay interconexión suficiente se podrían incrementar los vertidos contemplados en el borrador del PENIEC que ya son altos de 25 TWh y no se podrían alcanzar, no se podrían dar salida al desarrollo renovable que se plantea. En el caso de la producción de hidrógeno también se prevé una amplia exportación a través de corredores como el H2MED que su desarrollo también será clave para que esos 11 GWh que plantean puedan tener una demanda de salida. Desde el punto de vista de mercado hemos categorizado hemos priorizado cuatro líneas, cuatro implicaciones que creemos que son clave de cara al desarrollo del PENIEC. En primer lugar hablamos de mecanismos para desarrollar los proyectos renovables. Actualmente los costes de adquisición de energía medios que plantea el PENIEC a 2030 están en un entorno de 33,4 euros megavatio hora y los vertidos que plantea el PENIEC son de 25 megavatios hora. Esto puede provocar que haya dificultad a la hora de buscar bancabilidad para los proyectos ya que los propios por ejemplo LCOs, los rangos de LCOs que plantea el azar su rango inferior está por debajo del precio marcado por el PENIEC. En este sentido como comentaba teniendo en cuenta no solo estas proyecciones sino el contexto actual significativo de aumento de tipos y crecimiento de rentabilidad de deuda pública puede complicar la bancabilidad de los proyectos. Por eso este contexto puede llevar a que se tengan que articular mecanismos para promocionar los proyectos renovables como por ejemplo mencionaba la propia reforma del mercado europeo tales como los contratos de compra-venta de energía a plazo privado los PPAs o los contratos bidireccionales por diferencias los CFDs que han tenido tanta discusión en los últimos meses. Estos últimos por cierto no se refuerza su participación en el calendario de subastas que podemos observar en el propio PENIEC. En segundo lugar el fomento de consumo de gasas renovables es otra de las claves. Para que el hidrógeno renovable u otros derivados sea competitivo en 2030 y logre por ejemplo objetivo del 74% de consumo industrial se requieren cambios significativos en sus procesos y desarrollar nuevas tecnologías. Para ello es necesario acelerar medidas de apoyo que abarquen toda la cadena de valor del hidrógeno renovable y sus derivados asegurando la accesibilidad económica a estos proyectos por parte de la demanda. Es por ello que creemos que es clave por ejemplo acelerar proyectos como los PERTEs industriales o las medidas de los PERTEs ERA. En tercer lugar hablamos del refuerzo de la capacidad de respaldo y despliegue del almacenamiento. El cambio de sustancia que sufrirá el modelo de funcionamiento del balance eléctrico puede poner en peligro a las unidades de suministro. Por ello es necesario incentivar tecnologías como el almacenamiento y la flexibilidad de la demanda para evitar problemas de nuestra seguridad de suministro tal como por ejemplo nos está ya avisando ENSOE de cara a 2025 en su análisis del LOLE. Para ello creemos que es clave el desarrollo del almacenamiento que actualmente son las tecnologías con menos proyectos en tramitación respecto a las que impulsa el PENIEC contando únicamente con 6,4 gigavatios de potencia instalada respecto a los 22 gigavatios que marca el PENIEC. Para su despliegue efectivo creemos que es clave por un lado dar señales de ingresos a los inversores como los que pueden ofrecer los mercados de capacidad y por otro lado agilizar la tramitación de condiciones de acceso y conexión a la red de estas tecnologías. Por último y no por ello menos importante queríamos hacer énfasis en la necesidad de que todas las medidas y análisis que plantea el PENIEC sean tenidas en cuenta a la hora de de cara al próximo año y antes de la presentación definitiva a la Unión Europea analizar la sostenida a largo plazo del sistema teniendo en cuenta factores clave como un potencial incremento de las inversiones en redes como nos están diciendo varias voces sectoriales y europeas los mercados de capacidad los costes de las subastas el efecto de la integración de la generación distribuida principalmente el autoconsumo un mayor nivel de exportaciones o la variabilidad de la demanda. Por último y finalizando el análisis queríamos poner en valor cuatro retos que se derivan de este nuevo escenario y que vemos que son relevantes comentar tal como nos ha adelantado Otono al principio de la reunión. El primero es el rol de las redes Las redes y como comentaba varias voces como Acer como la propia Unión Europea deben jugar un rol crucial para acometer los retos de la transición Para ello necesitan adecuarse y acometer inversiones Adicionalmente pensamos que una buena planificación en redes y una anticipación a la reindustrialización de España contribuirá a aprovechar la hora de crecimiento y todo el potencial que el país tiene en materia energética Creemos que hay que aprovechar el momento y atraer industria Por ello será clave que se otestabilidad jurídica al sector y que el marco retributivo sea apte a estos fines más teniendo en cuenta y considerando el cambio brusco que se ha producido en los últimos meses en política monetaria En segundo lugar el reto de preservar procesos que garanticen la seguridad de suministro y proporcionen la flexibilidad necesaria alineada al crecimiento renovable Necesitamos mecanismos como el propio mercado de capacidad que refuerce el interés de desarrollar tecnologías que permitan un crecimiento y un mantenimiento de las tecnologías de respaldo para fortalecer nuestro sector eléctrico En tercer lugar creemos que es importante agilizar en el corto plazo el análisis del impacto y eficiencias de ciertas tecnologías como puede ser el uso de la bomba de calor el uso de biogás residencial el uso de biogás en la industria considerando toda su cadena de valor y modelos de consumo central o individualizado por ejemplo para abordar con mayor agilidad las medidas necesarias para la descarbonización de la demanda que es uno de los puntos que creemos que es clave y que tenemos que abordar de cara a dar pasos en el PENIEC y por último y esto es algo que creo que es común y que no dejamos de ir en todas las charlas del sector agilización regulatoria que evite que haya bloqueos o retrasos en los proyectos o por lo menos libere el acceso a la red y la agilización de los proyectos que se puedan llevar a cabo para poder cumplir los objetivos marcados al final nuestro sistema energético y España se enfrenta a grandes retos pero creemos que se debe aprovechar la ventaja competitiva que tenemos gracias a la abundancia renovables y convertir los retos en oportunidades mejorando la competitividad a medio plazo promoviendo el desarrollo y atrayendo nuevas industrias a España y con esto agradeceros vuestro tiempo es una revisión corta del amplio documento que tiene el PENIE que merece lectura y nada doy paso a la mesa que yo creo que va a ser muy interesante muchas gracias pues muchas gracias Jaime y pasamos entonces con la mesa la verdad que es un lujo teneros en esta mesa sector público sector privado y dentro del sector privado industria y una empresa directamente del sector energético y en primer lugar Miriam que es la subdirectora responsable no solo del PENIE sino también de la estrategia a largo plazo del componente 8 del plan de transformación y resiliencia de nuestro país y luego de todo lo que tiene que ver con el almacenamiento que será clave es doctora en ingeniería eléctrica y además investigadora de la Carlos III y ya funcionaria de carrera y en el ministerio desde 2017 un lujo que el ministerio cuente contigo con Cristina pues tiene muchos puestos en infinidad de sitios pero destacaría su dirección del departamento de industria energía y cambio climático en COE departamento de industria en Business Europe plataformas de expertos de la Unión Europea en sostenibilidad financiación sostenible y biodiversidad un montón de participaciones con la Agencia Internacional de la Energía Euroelectric y demás y encima he visto que ha recibido un premio que me ha llamado mucho la atención el Premio Nacional de Medio Ambiente de Acción por el Clima y Compromiso Cívico enhorabuena eso no lo sabía y bueno José Luis gran conocido del sector 24 años en Naturgy en todos los puestos de alto nivel distribución comercialización mercados mayoristas clientes y desde 2020 si no me equivoco director de regulación en nivel global y por tanto bueno y aparte consejero en muchas filiales vuestras en Latinoamérica consejero en Cores ex consejero de MIPGAS y Sedigas y demás bueno gran conocedor del sector y me gustaría empezar la mesa con los retos hemos visto en el informe pues grandes implicaciones grandes retos retos divertidos retos de precios retos de inversiones almacenamiento pero también oportunidades yo creo que España tiene la gran oportunidad de generar esa cadena de valor dentro de nuestro país a la que están orientados los PERTES distintos PERTES y distintas iniciativas y yo creo que hay que ver los retos pero desde el punto de vista de las oportunidades y esto es lo que os quería preguntar a cada uno empezando si quieres por ti Miriam perfecto pues en primer lugar muchas gracias a la fundación Naturgy por invitarnos al ministerio a dar nuestro punto de vista también del proceso de actualización del PENIEC y poder compartir con vosotros pues bueno como ha podido ser entonces y muchas gracias también por la presentación y al resto de los ponentes por compartir la mesa cuando hablamos de los retos y las oportunidades del PENIEC o sea yo creo que es imposible digamos separar unos de otros o sea cada uno de los retos genera oportunidades en el sistema energético en la economía en nuestras industrias y además en la ciudadanía sí que me gustaría señalar quizá por la cercanía precisamente de la COP28 que como sabéis pues va a empezar el mes que viene ¿no? a finales que actualmente tenemos un gran reto que además ha sido puesto sobre la mesa también por la Comisión Europea y que tuvimos que abordamos recientemente en la Cumbre de Madrid que tuvo lugar el 2 de octubre de Clima y Energía y tiene que ver con ese gran reto que es el cambio climático con el cumplimiento del Acuerdo de París llegar a una limitación de la temperatura global de 1.5 grado como mucho 2 y sí que me gustaría señalar en ese punto que el último informe del IPCC el AR6 precisamente nos dice que con las políticas implementadas a día de hoy estaríamos en un escenario de 3,2 grados y con las contribuciones voluntarias de los países en uno de 2,8 grados entonces creo que la motivación del PENIEC la motivación de toda la relación entre energía y cambio climático viene precisamente de ahí ¿no? ese sería digamos el primer gran reto que tenemos sobre la mesa pero sí que me gustaría señalar también que este reto al mismo tiempo abre muchas oportunidades la transformación de nuestra economía del sistema energético la integración de renovables en la que somos líderes en muchos casos de almacenamiento energético en la que también y en ese sentido tenemos por delante un escenario en el que necesitamos seguir incrementando las energías renovables en el sistema energético me gustaría señalar además que precisamente creo que ayer fue cuando se publicó el State of the Energy Union en informe del Estado de la Unión de la Energía en el que se hace un repaso un poco también de cuál ha sido la evolución de muchos parámetros a nivel europeo entonces señalar dos números que me han parecido bastante relevante el incremento de fotovoltaica instalada en 2022 con respecto a 2021 ha crecido un 60% tenemos un 60% más de energía instalada que el año pasado y en el caso de la eólica un 45% a nivel europeo si vemos los números nacionales bueno pues estamos también en que cada año estas energías renovables van creciendo cada vez más con lo cual yo diría que esta oportunidad de generación de negocio de otras cuestiones más es muy importante en cuanto a los retos en ese sentido yo creo que el reto fundamental es la integración de todas esas energías para lo cual es imprescindible ha salido bastante en el informe dotar de flexibilidad al sistema energético el almacenamiento evidentemente para eso va a ser un sector clave pero además en ese sentido en esa integración pues vamos a tener retos a distintos niveles un reto técnico con la necesidad de proveer de inercia al sistema tanto de inercia rodante como de inercia sintética en el cual por ejemplo nos encontramos ahora me voy a poner un poco técnica con la necesidad de desarrollar nuevas soluciones como los convertidores de tipo grid forming en la cual el sector de IMAS del país también tiene mucho que decir sobre todo desde el punto de vista de la innovación un reto desde el punto de vista económico también para poder abrir esa oportunidad de que el almacenamiento energético termine de desplegar yo diría que ya está desplegando que la componente 8 del plan de recuperación ha servido mucho para esto que hemos visto que hay mucho interés que tenemos 15 gigavatios de solicitudes de almacenamiento según el operador del sistema con lo cual esto ya es una realidad pero sin embargo ya desde el punto de vista de la componente 8 del plan de recuperación hemos puesto fondos para dar el primer impulso al despliegue y ahora estamos trabajando por ejemplo en los mercados de capacidad para que esa rentabilidad económica sea una realidad y hablando un poco de inversiones y rentabilidad económica ya que se decía precisamente en el informe de Iguay que era uno de los retos que teníamos por delante sí que me gustaría señalar que esto también es una oportunidad para nuestro país según precisamente el índice recae de Iguay España es el octavo país del mundo en atracción de inversiones verdes y en el nivel europeo somos el segundo además el 20% de los proyectos de hidrógeno renovable a nivel mundial también ese nivel de proyectos están en nuestro país con lo cual digamos que esa oportunidad no es una oportunidad futura que no vaya a ser plausible sino que está actualmente sobre la mesa con respecto a otro tipo de retos pues bueno evidentemente tenemos el reto de acelerar la transición energética es necesario desarrollar cambios normativos en el borrador del PENIEC precisamente hemos hecho también una evaluación de cuáles son las cosas que habíamos hecho hasta ahora desde el año 2020 y sí que me gustaría señalar un número 170 nuevos desarrollos normativos y documentos estratégicos desde 2020 hasta la actualidad que no es no es una cosa menor y que supone también un gran cambio en el sistema energético y en la normativa y en la que evidentemente pues seguimos trabajando en ese sentido señalar también desde el punto de vista normativo una herramienta que yo creo que va a ser muy útil especialmente para el sector eléctrico y que esperamos que luego se pueda se pueda también ampliar primero a la integración sectorial y a otros sectores como son los ambos regulatorios o sea tenemos un sector y una industria muy dinámica que nos ha hecho propuestas muy interesantes que estamos analizando y que además nos va a servir para dos cosas primero para que la propia administración general del estado integremos en nuestra praxis diaria y cotidiana lo que es la innovación y también para eliminar todas las barreras regulatorias que pueda haber para la transición energética además desde dos puntos de vista por un lado eliminar esas barreras y por otro ser capaces de crear las nuevas normativas que nos habiliten para transponer las directivas de mercado interior entre otras cuestiones otro otro de los retos que a mí me gustaría señalar y que además es clave para la transición energética si esto no somos capaces de abordarlo bien no va a haber transición y tiene que ver con la aceptación social de las energías renovables y la integración de la ciudadanía en esta transición energética de las energías renovables de las redes y de todas el resto de tecnologías que vamos a necesitar para esta transición en ese sentido me gustaría señalar que en el PENIEC incluimos dos medidas para esto que intentan asegurar por un lado la compatibilidad del desarrollo de renovables y otro tipo de tecnologías con el desarrollo rural para precisamente desarrollar mecanismos que nos permitan fijar beneficios de la ciudadanía y en estas zonas que tienen que ser no solo receptoras de proyectos sino partícipes en un proceso participativo de la transición energética y luego que este despliegue de renovables evidentemente venga acompañado de un cuidado de la biodiversidad del ecosistema y del incremento de los sumideros para tener un desarrollo que sea totalmente compatible con el medio ambiente y en ese sentido y también en la relación con la ciudadanía yo creo que otro de los retos que tenemos por delante también es cómo generamos las capacidades y las habilidades laborales y educativas en la población para disponer de todos los recursos humanos necesarios para desarrollar la transición energética entonces además esto sí que me gustaría señalar que es precisamente una forma de fijar esos beneficios de las comunidades y de hacer partícipe a la ciudadanía de la transición energética otro de los retos y que también intentamos asociar es cómo integramos esos aspectos transversales que nosotros hemos incluido una dimensión de aspectos transversales precisamente en el plan nacional integrado de energía y clima en la transición energética la adaptación o sea estamos experimentando sobre todo en los últimos dos años que los fenómenos extremos asociados al cambio climático pueden generar un montón de pérdidas en nuestro país entonces eso es algo que se tiene que poner sobre la mesa y que estamos haciendo primero incluyendo los planes nacionales de adaptación al cambio climático en el rango legal en la ley de cambio climático y transición energética y segundo integrándolos dentro del PENIEC y dentro de esos planes nacionales de adaptación al cambio climático incluyendo también una parte específica de energía para ver cuáles son los retos también para nuestras redes y para el desarrollo de las mismas que están muy afectados pobreza energética para no dejar a nadie atrás en la transición energética cuestiones como el punto de vista y la visión de la integración de la perspectiva de género en la transición energética y también como señalaba algunos de los aspectos transversales bueno por no extenderme muchísimo más sí que quería hacer un repaso de las oportunidades yo creo que el PRTR el plan de recuperación transformación y resiliencia ha demostrado precisamente que es una palanca para la recuperación económica precisamente en el informe de State of the Energy Union ya se han desplegado 35.000 millones de euros con desembolsos por parte de la Comisión Europea y esto de manera inequívoca ha servido para reactivar nuestra economía y se ha reflejado en el crecimiento del Producto Interior Bruto pero dentro de esas nuevas inversiones además tenemos que dirigirlas a nuevos modelos de negocio en la transición energética tenemos que generar capacidades desde la fase como decimos en el PERTEERA desde la fase de I más D para ser innovadores y tener nuevas soluciones en la transición energética la fase de capacidades con el desarrollo de nuevos modelos para terminar en el despliegue de tecnologías y en ese sentido yo creo que es clave también lo que indica seguro que Cristina luego se refiere a eso pero el nuevo reglamento de industria para la industria de emisiones neta cero que nos dice que el 40% de las tecnologías que hagan algún tipo de aportación a la transición energética tienen que estar hechas en Europa y yo creo que dentro de la adenda del PRTR precisamente hemos incluido una componente dedicada a fortalecer la cadena de valor para seguir consolidando el liderazgo que tiene España en el despliegue de renovables y en el resto de tecnologías porque esto y ya termino crea innumerables oportunidades económicas empleo de calidad desde luego una redistribución también de la economía y bueno oportunidades también para nuestra ciudadanía fenomenal Miriam muchas gracias muchos retos y la verdad que hay muchas oportunidades pasamos la palabra a Cristina por favor pues la verdad que yo escuchando a Miriam ahora se me ocurre que el mayor reto es ordenar los retos y priorizarlos y saber muy bien qué es lo que tenemos que hacer porque sí que es verdad que el reto es inmenso y yo iba a empezar por lo doméstico pero no me resisto como empezaba más Miriam por el reto que tenemos como planeta que yo creo que está totalmente asumido desde luego en nuestras latitudes no así en todas las partes del mundo el primer reto es el papel que tenemos como Unión Europea en el mundo yo creo eso para empezar y como hacemos tú decías sin la aceptación social esto no va a pasar pero sin que esto sea una palanca para la competitividad de nuestras empresas yo creo que tampoco va a pasar y en el PENIEC nos pedía a tono valorar un poco o qué es lo que destacaría y si yo creo que en esta actualización del plan de energía y clima lo más destacable es la vuelta de tuerca en ambición antes nos contaba Jaime como desde 1990 se nos olvida pero en 1990 que era el año base del protocolo de Kioto ahí España tuvo un periodo en el que se le permitió aumentar las emisiones porque nuestro desarrollo económico era más lento y estaba más atrasado con respecto al resto de los países de la Unión Europea pero a partir de 2005 la verdad es que el sector eléctrico ha reducido las emisiones un 60% porque el año pasado han repuntado un poco la industria se ha reducido un 40% y desde 2008 en 15 años hemos reducido 100 millones de toneladas en España y 100 millones de toneladas es el reto que tenemos es lo que tenemos que reducir ahora en un periodo de 7 años y tampoco nos escapa que las oportunidades más eficientes y más económicas han sido las primeras de descarbonización y ahora pues es es un reto complicado un reto en el que nos lo contaba Jaime también hemos ido un poco por encima de los de los objetivos que marcaba la Unión Europea y sobre todo pues nos hemos centrado en dos sectores el sector eléctrico y la industria al final la reducción que marca la actualización de este PENIEC es reducir 27 millones de toneladas más de lo que teníamos en el anterior sobre todo pues 10 van a la industria 10 van al sector eléctrico donde os digo que llevamos ya una trayectoria de reducción de emisiones importante y bueno pues nos escapó que esto va a ser complicado las oportunidades a lo mejor las oportunidades que desde luego yo soy una convencida de que esto es una oportunidad para nuestro país aunque solo sea porque nunca en la historia hemos tenido la oportunidad de repensar todo y además de repensarlo en clave de tener un ambiente mejor un medio ambiente mejor en clave de inclusividad en clave de potenciar nuestra industria pues a lo mejor es la primera vez en la historia en que hemos tenido esta oportunidad y desde luego desde COE es un escaparate maravilloso para ver que no queda una empresa en este país ni un sector que no haya repensado su modelo y vosotros lo estaréis viendo también exactamente igual en clave de sostenibilidad y eso por supuesto abre muchísimas oportunidades no voy a ir a todos los retos porque los habéis puesto sobre la mesa los dos pero sí que yo creo que tenemos aparte del reto del papel que jugamos en la Unión Europea y esto que os digo a lo mejor tenemos muy clara la parte de objetivos y vamos dando vueltas de tuerca a los objetivos porque no se nos olvide que estamos también negociando el de 2040 en la Unión Europea y tenemos la neutralidad climática 2050 y el tiempo pasa muy rápido y también la realidad es muy tozuda y necesitamos un poco de flexibilidad en todos estos objetivos y a mí me da la impresión de que corremos mucho en los objetivos y corremos muy poco en los instrumentos para conseguirlos y aquí podríamos enumerar también miles de barreras que tenemos y en cómo necesitamos si hay que acelerar pues el tema de los permisos lo decía Tono también en la introducción ayer me daban un dato que la verdad que me chocó yo como ya tengo muchos años y me acuerdo igual que varios de los que estáis aquí o muchos de lo que se tardaba en hacer una evaluación de impacto ambiental y me dicen que con los nuevos data centers son 18 minutos lo que se tarda en hacer una evaluación de impacto ambiental de una instalación y 18 meses para que te den el permiso para ponerla en funcionamiento ahí tenemos unos cuellos de botella que son enormes no solo en España porque en Business Europe estamos haciendo un estudio que espero que lo podáis conocer pronto porque hemos cogido expertos en permítin industrial de todos los países para identificar exactamente cuáles son los cuellos de botella y cómo se puede acelerar esto porque la verdad es que está desacompasado yo creo el contar con esos instrumentos que nos permitan avanzar más rápido una vez que hemos avanzado mucho y hemos tenido reducciones como os digo muy importantes un 60% en el sector eléctrico un 40% en la industria que parece siempre que no reduce no nos reduce pero no todas las tecnologías necesarias para descarbonizar en la industria y en algunos procesos industriales están disponibles hay un estudio de la Agencia Internacional de la Energía que dice que el 50% de las tecnologías que hacen falta para la neutralidad climática en 2050 todavía no están en el mercado pues ahí que en efecto es un campo de oportunidad inmenso pero es un reto también considerable con lo cual yo me quedaría con esta parte tenemos que acompasar todos los instrumentos y poner en práctica los instrumentos que nos permitan crear este marco de inversiones ayer decía en un foro alguien bueno Nemesio Fernández Cuesta explicaba es que me encantó porque dijo en realidad toda la transición energética lo que es es un ejercicio inmenso de inversión y es verdad es un ejemplo es un ejercicio inmenso de inversión y si no somos capaces de poner las condiciones para traer esas inversiones a Europa y desde luego a nuestro país que entiendo que es lo que lo que nos preocupa en esta mesa pues lo vamos a tener muy complicado si lo conseguimos pues realmente la oportunidad me parece que es maravillosa y que no ha habido en la historia una igual Sí pues muchas gracias Cristina y pasamos la palabra a José Luis Permíteme primero agradecer a la Fundación la invitación y felicitarle porque cada vez son más los eventos y con más públicos lo cual demuestra que van por un buen camino felicitar a Miriam por el extenso PENIEC y detallado PENIEC y a vosotros por hacer un resumen tan breve y tan conciso en tan poco espacio de tiempo entonces el PENIEC el PENIEC yo creo que es un plan ambicioso lo habéis comentado alguno y lo cual me parece bien y muestra una visión y esto me parece esencial creo que el sector energético necesita de más visión y de menos regulación entonces estar en un país que te demuestra dónde quiere ir creo que es magnífico es el primer ejercicio para poder para poder invertir ¿vale? los retos pues yo creo que hay dos grandes retos y lo tiene la administración ¿no? la primera es que creo si no me parece entenderte mal que habéis recibido 20.000 comentarios más o menos ¿no? de aportaciones pues bueno primero es integrar los 20.000 comentarios que se han recibido ¿no? y yo creo que hay que hacerlos además bajo dos premisas que son importantes y que deben formar parte de una transformación como esta una es garantizar un precio competitivo de la energía para los consumidores industriales o domésticos ¿vale? esto obliga a una neutralidad tecnológica sin apriorismos y analizando los costes en toda la cadena no en una parte de la cadena o en la otra ¿no? y obliga también a fomentar la electrificación de la economía pero en aquellas partes de la economía que sean capaces de aprovechar las energías renovables competitivas eléctricas que básicamente es sol y viento y esto obliga a diseñar como habéis dicho un mix de generación flexible que aporte flexibilidad que aporte seguridad al sistema ¿vale? e importantes inversiones en redes de distribución si con eso ajustamos la visión deberíamos entrar en una época de planificación ¿por qué? porque yo creo que todas las transformaciones si no están planificadas se acaban en revoluciones y las revoluciones suelen traer de todo incluso muertos ¿no? entonces yo creo que eso es importante y la planificación para mí es importante en dos aspectos la planificación temporal es decir por ejemplo invertir en redes eléctricas requiere de cuatro años desde que te pones hasta que haces entonces el proyecto que lanzas hoy lo pondrás en marcha en dos mil veintiocho el proyecto que quieras lanzar en dos mil treinta lo habrás lanzado en dos mil veintiséis todo esto requiere tiempo yo hablo de las redes porque es la parte que más conozco pero supongo que otras cosas son iguales ¿no? y una muy importante para mí es el destino de la energía hablamos de que queremos producir renovables y hablamos de del consumo pero hay que decir que energía renovable cuánto cómo y dónde y tenemos que decir dónde la queremos consumir y a veces jugamos que el todo vale para todo y eso es ineficiente por definición y dejadme un par de ejemplos para entendernos o para explicarme mejor dicho el hidrógeno el hidrógeno lo podemos producir en grandes focos de producción montar un sistema de distribución o lo podemos producir en pequeños focos digamos o llamados valles cercas de las industrias y de los consumidores son dos modelos radicalmente distintos pero ¿qué queremos hacer con esto? cuando nos sobre hidrógeno que nos va a sobrar y aparte da la sensación de que España va a tener un hidrógeno ya no verde va a llamar un hidrógeno solar barato por su recurso solar ¿vale? lo utilizaremos para nuestras industrias y luego ¿qué queremos hacer con ese hidrógeno? ¿lo queremos exportar? con lo cual nuestro precio nacional acabará siendo el coste marginal del hidrógeno en Alemania menos el coste de transporte o queremos tener un recurso que necesitará la industria y lo utilizamos para atraer industria digamos esto debe formar parte de esa planificación ¿no? o por ejemplo el biogás que se ha comentado digamos su crecimiento lo podemos destinar para utilizarlo en las redes y luego hablamos qué se puede hacer con él qué cosas muy importantes para hacer o lo podemos utilizar para hacer generación eléctrica en base compitiendo con solar y viento es una opción y si decidimos esa opción lo hacemos invirtiendo en nuevos motores de generación con biogás con rendimientos del 35 del 40% o aprovechamos unos ciclos combinados que ya están instalados del 55 entonces yo creo que esas esas digamos retos planificadores son muy importantes ¿no? sobre todo ¿para qué? para aprovechar las oportunidades que pueden surgir no sabía lo de NMS de ayer y pues mira me alegro confundir con él yo creo que hay 294.000 oportunidades a millón de euros cada una 294.000 millones de euros de inversión que esas son las oportunidades ¿no? entonces pero también hay que ser prudente el objetivo no es invertir que está muy bien una sociedad que invierte es una sociedad que crece el objetivo de esto es descarbonizar y en este sentido creo que cuando se plantean líneas de inversión tenemos que hacer un análisis como decía desde el principio hasta el final un ejemplo si queremos calefactar nuestras casas con energía digamos solar y bomba de calor pues tendríamos que ver las placas solares que hay que poner como no encendemos la calefacción durante el día porque estamos trabajando a la tarde habrá que sumar las baterías habrá que sumar las pérdidas de distribución eléctrica pagar las redes de distribución eléctrica pagar la bomba de calor y el sistema de distribución de calor si queremos calefactar nuestras casas con biogás tenemos que sumar la producción del biogás el sistema de distribución de gas la caldera de alta eficiencia y el sistema de distribución y si hacemos todo esto pues a nosotros nos sale que la solución eléctrica es tres veces más cara que la solución con gas entonces sí que me gustaría ver el análisis siempre de estas soluciones al final ¿por qué? porque todas estas inversiones las acaba pagando el consumidor en directo en indirecto con impuestos porque todas estas todas estas inversiones van a necesitar de ayudas públicas si fuesen rentables entre comillas per se con opción mercado sin ningún tipo de decisión pues más que un plan lo que hay que poner es un guardia urbano para que pase usted pase usted pase usted y este sería un poco el resumen vale pues muchas gracias empezamos entonces con las preguntas que tenía que tenía yo para vosotros pero también he recibido muchas del público que me han mandado por whatsapp y de no sé si solo de vosotros supongo que también de los del público online que me han dicho que había 700 más de 700 inscritos voy a conjugar un poco las dos la primera bueno y Miriam has destacado el tema del recai la verdad que es es un informe que hacemos desde hace mucho periódicamente más de una vez al año que es un informe de atractivo en inversiones en renovables a nivel mundial y le hemos metido también atractivo en PPAs en acuerdos de compra de energía a plazo a nivel corporativo y España estaba en número uno ahora estamos en número dos porque Alemania con el offshore y el tamaño de los PPAs offshore nos ha adelantado pero yo confío en que volvamos a la cabeza y está muy bien porque la reforma eléctrica del sector eléctrico pues va a conjugar los CFDs los contratos bilaterales de compra de energía con los con los PPAs que es muy importante de cara a esa financiación de proyectos entonces la primera pregunta que yo tenía combinando un poco lo que me ha llegado con lo que hablamos el tema ahora mismo tenemos un objetivo de 160 gigavatios de inversión a 2030 en renovables vamos de inversión asociada a esa capacidad instalada de renovables algunos proyectos en curso el tema de acceso y conexión los potenciales concursos de acceso y conexión que ya han salido resoluciones ¿cómo veis vosotros esta situación de irse desarrollando en los próximos años? Esa es una pregunta y la otra relacionada todos esos objetivos de España en descarbonización descentralización y digitalización van asociados con las redes que no han sido muy protagonistas del PENIEC pero están ahí ¿cómo veis vosotros esa necesidad de también que las redes vayan acoplándose a esas necesidades de las renovables y no solo eléctricas sino también de gases renovables ¿cómo lo veis? para que no ocurra que España atraiga inversiones pueda atraer inversiones del exterior por nuestra ventaja competitiva en precios de renovables pero que no hayamos anticipado las necesidades y no podamos cubrir esa competitividad de España como país Muchas gracias por la pregunta yo creo que es muy pertinente y muy oportuna yo creo que precisamente ese es uno de los grandes retos se apunta en el informe y yo creo que está dentro de la discusión cuando hablamos de desarrollo de proyectos desde mi punto de vista hay que dividirlo en tres aspectos y que tienen que estar además totalmente acompasados por un lado el desarrollo evidentemente de la energía que necesitamos consumir esos 160 gigavatios de renovables que tenemos por un lado pero eso evidentemente también tiene que venir acompañado con otras inversiones que tendrán que ver con la electrificación de la demanda en los casos en los que sea posible tenemos otros sectores que son difíciles de abatir para los cuales hay otras soluciones como el hidrógeno renovable que también tiene un gran consumo eléctrico por otro lado entonces desde mi punto de vista uno de los retos es precisamente efectivamente ese trabajo en intentar que el permitting de los proyectos renovables sea más ágil o sea precisamente Repower EU es una de las cuestiones a las que apunta directamente y como comentaba Cristina no es un problema solo en España sino también a nivel europeo y que además tiene que ir muy de la mano de siempre ese cuidado del medio ambiente o sea que se despliegue los proyectos por lo que comentaba antes además sea respetuoso con la biodiversidad y con otro tipo de cuestiones para que no sea contraproducente pero yo creo que el segundo eje es el desarrollo de proyectos que sirvan para aumentar la demanda eléctrica y esto nosotros pues bueno lo hemos reflejado en la electrificación del sector de edificios en este sentido sí que me gustaría señalar que las bombas de calor en el PENIEC no disminuyen o sea aumenta su presencia lo que pasa es que ha habido un cambio de metodología esto es muy técnico la verdad en la Comisión Europea en cómo se cuantifica el frío renovable que perjudica a los países mediterráneos precisamente entonces se refleja como una cantidad menor en el porcentaje de renovables pero esto no quiere decir que las bombas de calor sean menores sino todo lo contrario tienen un protagonismo especial en la actualización del PENIEC y yo creo que el tercer eje en ese despliegue de proyectos del que estábamos hablando era lo que señalaba antes que es la integración de las renovables o sea que esa flexibilidad necesaria a través del almacenamiento energético que por ejemplo hemos visto claramente en este caso que cuando hemos asimilado la tramitación del almacenamiento energético a la generación se han disparado el número de gigavatios en permisos de acceso y conexión por parte del almacenamiento energético con lo cual es cierto que esa simplificación del permitting sirve para acelerar los proyectos que por otro lado sí que me gustaría señalar que también se ha incorporado como sabéis en un real decreto ley el año pasado la aceleración de los permitting tanto de solar como de fotovoltaica entonces yendo a las redes de transporte que estarían precisamente en esas herramientas de transporte y distribución de integración de renovables yo la verdad que discrepo un poco con esas afirmaciones en las que se dice que las redes no están lo suficientemente reflejadas en el PENIEC nosotros esto justo lo hemos contado hay 16 medidas que tienen relación con las redes de transporte y distribución 12 de manera directa y 4 de manera indirecta y además una medida específica para el desarrollo de estas redes porque evidentemente pensamos que es una cuestión una cuestión fundamental y esto además lo voy a enlazar con las cosas que se han hecho hasta ahora dentro de estas 170 medidas que señalaba antes hay una planificación actualizada de la red de transporte 2021-2026 con una cuantificación de las inversiones y otro tipo de cuestiones pero aunque esto se aprobó hace poco dentro del plan más seguridad energética precisamente se señala la necesidad de actualizar esa planificación de la red de transporte para que se acompase el despliegue de las renovables con el desarrollo de las redes y luego además señalar que desde el punto de vista de la inversión también en la componente 8 que como sabéis es la que intenta integrar todas las renovables posible con elementos de flexibilidad se incluyó en la inversión 2 con más de 500 millones de euros para la digitalización de las redes de distribución y para convertir estas redes en Smart Grids porque entendemos que son fundamentales precisamente no sólo para las nuevas demandas sino también para la participación de nuevos agentes en el sistema energético hablo de agregadores energéticos comunidades energéticas la integración del autoconsumo entre otras cuestiones en ese sentido bueno pues las redes son absolutamente clave tienen que estar acompañadas por supuesto por nuevos elementos que den flexibilidad al sistema energético como el almacenamiento y sí que me gustaría señalar también que en los últimos años se han modificado muchos procedimientos de operación precisamente para integrar también a estos agentes con lo cual hemos ido modificando poco a poco ese papel protagonista de las redes como sabéis además en la ley de cambio climático y transición energética precisamente se incluye la necesidad de cara a alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 y con esa contribución del 100% del sector eléctrico renovable un informe del operador del sistema sobre la descarbonización del sistema energético para que la evolución del sistema tenga también un punto de vista estratégico y vaya acompañando esto y ya para terminar quizá destacar algunos informes internacionales que se han publicado hace poco y que muestran un poco cómo ese protagonismo de las redes va creciendo poco a poco el compromiso de la Comisión Europea en ese encuentro que hubo en septiembre por parte de los Estados miembros y de los gestores de hacer una cuantificación precisamente de la importancia de las redes y de la aportación a la flexibilidad el informe que se publicó el pasado viernes de la Agencia Europea de Medio Ambiente e Acer en el cual se cuantificaban las necesidades de flexibilidad horaria semanal y estacional y daba una relevancia especial a las redes precisamente para otorgar esta flexibilidad entre otras cosas a las interconexiones que se han mencionado anteriormente y el informe de la Agencia Internacional de la Energía que recuerdo si es de la semana pasada o de la anterior pero que nos dice que a nivel mundial el desarrollo de las redes a 2040 tiene que ser exactamente el doble de las redes que tenemos a día de hoy y también su aportación a la flexibilidad pues muchas gracias Miriam pasamos entonces la palabra a Cristina y el ámbito de las inversiones la industria el sector privado es digamos protagonista asumiendo el 85% de las inversiones como veis vosotros ese gran reto que sería necesario para que esto sea realidad yo creo que la clave es lo que es lo que has dicho tú en la introducción hay que tener tranquilidad tranquilidad y convencimiento y confianza y eso confianza yo creo que tiene que venir de una apuesta país y de una apuesta clara de la Unión Europea que comprendamos todos los ciudadanos que esto es beneficioso y nos aporta y ahí también yo lo junto con el reto de la aceptación social pero yendo un poco más allá tenemos que comprender que esto realmente es beneficioso para que para que sea posible y luego las empresas necesitan certidumbre necesitan saber que pueden invertir en dónde por qué hasta cuándo y eso lo da un marco regulatorio que sea estable que sea predecible que sea cierto que haya certidumbre que no cambien las condiciones y apoyos apoyos es verdad que se han puesto en marcha muchos instrumentos de apoyo sobre todo a raíz de la recuperación de la pandemia todos los fondos Next Generation y los PERTE que ayer nos decían que el PERTE de descarbonización de la industria a ver si hay suerte y sale a fin de año eso también nos gustaría que se pudiera acelerar un poco pero PERTE vehículo eléctrico PERTE renovables PERTE descarbonización de la industria pues sin duda está muy bien los apoyos está muy bien el marco de ayudas de Estado que se ha ampliado y se ha flexibilizado el marco temporal por la crisis pues ahí también hay una gran preocupación en la industria en la asimetría que existe entre Estados miembros en la asignación de ayudas está muy bien que se flexibilice pero al final los Estados miembros que tienen más disponibilidad presupuestaria están inyectando a sus industrias ayudas que aquí pues no son tan fáciles de materializar y eso es un elemento más de complicación y lo que nos gustaría es igualdad de condiciones esto del level playing field que en español me parece horroroso y en inglés también pero no sé ni cómo decirlo pero que podamos proteger a nuestra industria en ese marco de confianza y de certidumbre y hay mecanismos como el mecanismo de ajuste en frontera que de momento no generan todavía en la industria la certidumbre de que eso va a ser un mecanismo efectivo de protección con lo cual yo creo que eso sobre todo es lo primero de todo tener confianza tener un clima estable tener una regulación que tengas claro cuál es y que no te va a cambiar y que te facilite por supuesto las inversiones tú hablabas antes que igual la hacía referencia a la Net Zero Industry Act pues eso que está muy bien y que la Comisión Europea sí que parece que ha virado un poco su enfoque en más proindustria también igual al derivado de estamos en la implementación vamos a dejarnos ya de objetivos lo que os decía antes de instrumentos bueno vamos a bajar un poco a cómo implementamos lo que tenemos y ahí bueno tenemos que luchar también un poco con el sistema bruseliense para lo bueno y para lo malo porque el Net Zero Industry Act está bien pero a nosotros nos gustaría que fuera un poco más amplio esto de la neutralidad tecnológica que yo sé que Miriam no está de acuerdo conmigo porque no lo ve tan claro pero nosotros sí que creemos que hay que dejar espacio a todo lo que tenemos ahora por lo que os decía antes porque la realidad es muy tozuda y hay muchas tecnologías que ahora mismo en el futuro no sabemos cómo derivarán pero hoy por hoy consiguen reducciones de emisiones entonces nos gustaría un enfoque un poco más amplio también por parte de la Unión Europea y a mí ya lo que me gustaría es que la Unión Europea que la Comisión Europea no hubiera tenido que esperar a que Estados Unidos pusiera en marcha su paquete del Inflation Reduction Act y que el mismo día que publicó el Green Deal hubiera sido consciente de que aquí hay que poner muchos más instrumentos en marcha para la industria pero bueno más vale tarde que nunca y sí que es verdad que hay un cambio de enfoque que yo espero que sea en beneficio de la industria fenomenal mis gracias Cristina y pasamos entonces con José Luis y el ámbito de la eficiencia la eficiencia energética que supone prácticamente el 30% de las emisiones ¿cómo veis un poco ese cuál es vuestra visión de cómo conseguirlo y lo que supone modelos nuevos modelos de negocios y demás creo que la eficiencia siempre es clave para fomentar la competitividad industrial maximizar la renta a las familias y en el caso de reducir digamos emisiones y consumos energéticos pues fundamental lo que pasa es que a veces es toda la eficiencia que estamos siempre los ingenieros metidos en ello o sea hay que medir la eficiencia desde el principio hasta el final evitando transformaciones intermedias porque aquello es el rendimiento menor que uno la transformación era un tema de la termodinámica y entonces y luego digamos hacerlo con análisis profundo por ejemplo la bomba de calor pues ya parece un copa del 3 del 4 un rendimiento 3 o 4 pero dime el rendimiento no al equivalente porque tengo arranques paros a veces funciono de noche pues ya bajo un 2 y pico y luego le tengo que meter que si la electricidad se genera en un sitio y la tengo que transportar cuanto he perdido o sea hay que mirarla de principio al final sin caer en apriorismo simplemente porque estamos invirtiendo invirtiendo mucho un tema por ejemplo que se habla mucho de la eficiencia y de las redes de distribución de calor nosotros tenemos experiencias de coger calderas centralizadas 100 vecinos con una caldera centralizada y pasan a tener 100 calderas individuales de gas el consumo de la segunda opción individual es entre un 60 y un 50% de la primera construcciones del mismo edificio dos edificios gemelos en la misma ciudad dos manzanas consecutivas hechos al mismo tiempo del mismo régimen de vivienda uno con individual otro con centralizada 50% de consumo por las razones que sean por los hábitos de consumo por la climatología española a veces no todo lo que vale para todo el mundo vale y a mi esto si que me gustaría que verlo pero para mi la eficiencia la gana incógnita es como se va a financiar es decir si el ahorro energético se autofinancia las inversiones pues se invierte las industrias y las familias pues si tienen recursos lo hacen pero a veces igual simplemente es que no es rentable y esto nos va a ayudar no vamos a tener que obligar a hacer temas de ayudas entonces primer debate es que estas ayudas o estos costes de financiación no deberían caer directamente sobre el consumidor industrial o doméstico hoy tenemos el fondo nacional de eficiencia energética donde se contribuye y acabamos de publicar un real decreto que regula los certificados de ahorro y eficiencia energética esta experiencia ya pasó en UK y al final pues por modelos económicos nos lleva a que el coste del certificado acabe siendo el coste marginal de dentro de 40 años del certificado y tiene una burbuja especulativa tremenda y desde el punto de vista operativo pues hombre el sector energético de cambiar ventanas de cambiar envolventes o de reforzar tejaos pues sabe más bien poco yo no digo que no haya que hacerlo pero no creo que ni el sector energético deba ser el tractor ni deba ser el financiador de esta inversión ¿vale? y un par de temas por hablar de eficiencia energética porque al final la eficiencia la medimos no sé cómo si bien o mal o regular ¿no? pero un ejercicio por cada unidad de valor añadido que genera el sector servicios o por cada unidad de valor añadido que genera el sector industrial el sector industrial consume siete unidades siete veces de unidades de energía o sea su intensidad energética es por siete entonces es muy fácil bajar la intensidad energética a base de cerrar la industria y poner servicios eso es un modelo pero habría que ver si ese modelo es el que nos conviene desde el punto de vista de la rehabilitación de las viviendas magníficas iniciativas cambio de ventanas climalip todas estas cosas que yo desconozco pero vamos envolventes y tal vas aprendiendo porque esto al final tienes que acabar aprendiendo esto un dato el consumo de energía de las viviendas españolas está muy cercano al 50% de las medidas de las viviendas medias de la Unión Europea solo se nos queda por debajo ligeramente portual entonces no es lo mismo una actuación en cambio de envolventes en cambios de ventanas o en fachadas o lo que sea cuando tienes un consumo que cuando tienes la mitad del consumo y si nosotros tenemos la mitad del consumo será probablemente porque algún país tiene tres o cuatro veces la media entonces digamos esa rentabilidad directa es más difícil de obtener cuando tienes esos menores consumos específicos por eso yo creo que me parece estupendo que las familias tengan más confort y gasten menos pero el financiador no debería ser el sector energético a través de los fondos como estamos acostumbrados hoy en día ni el ejecutor tampoco porque de verdad nosotros sabemos de fabricar luz distribuir luz comercializar luz o fabricar biogas o importar GNL distribuirlo y comercializarlo entonces creo que en esto se debe ser prudente para evitar incluso como decía burbujas como la que ya ocurrió en Estados Unidos en Reino Unido fenomenal pues otro ámbito super super clave la eficiencia energética veo que nos quedan doce minutos y voy a tratar de sintetizar las preguntas que nos han llegado que sobre todo se refieren a retos el reto del almacenamiento el reto del vehículo eléctrico el reto de los vertidos y ligado a esto el reto de la demanda que al final que no ocurra que España tenga esa sobrecapacidad porque nuestra demanda o las exportaciones no permitan absorberlo el primero el almacenamiento que para mi soy un convencido del almacenamiento y de que coexista el mercado de energía con el de capacidad yo cuando estaba en la dirección general teníamos los pagos por capacidad que eran pues muy de digamos muy mejorables y ahora pues el nuevo sistema es subastas se haría a través de subastas contamos con una orden del año 21 un borrador un paso muy importante que se ha dado hace dos semanas con el borrador de resolución de los indicadores de estándares de fiabilidad y demás que se supone que se cierra ya en breve la audiencia los siguientes pasos son DG Energy o sea Dirección General de Energía de la Comisión EISER el regulador europeo y luego Digicom la Dirección General de Competencia pregunta para Miriam que no sé si me la puede responder o no tú crees que en cuatro o seis meses podríamos tener la orden en el mercado la orden sobre esos mecanismos de capacidad bueno es una pregunta muy difícil casi necesito una bola de cristal para responderla puesto que evidentemente no depende por desgracia no depende de nosotros sino como has explicado muy bien el complicado procedimiento va a depender mucho de cuánto tarde Digicomp en responder a esto entonces bueno por nuestra parte como sabéis es una de las cuestiones clave los mercados de capacidad aparecen como una medida específica en el PENIEC hemos sido uno de los promotores en la propuesta de reforma del mercado eléctrico precisamente en la simplificación del procedimiento de mercados de capacidad y como sabéis en el acuerdo de orientación esos mercados de capacidad se elimina la temporalidad y además hay un compromiso de simplificar el procedimiento vamos a ver en qué se queda porque bueno Digicompetición pues a veces es también complicado de convencer entonces bueno en ese sentido o sea yo desde luego creo que dentro de la estrategia de almacenamiento también lo reflejábamos que evidentemente es necesario para la descarbonización del sector energético pero es muy difícil responder si la comisión va a hacer todo ese procedimiento en un periodo tan corto porque dentro de lo que nosotros hemos seguido dando pasos tanto en esa consulta que hicimos hace bastante tiempo como en el resto de cuestiones pero claro la respuesta casi habría que elevarla un poco fenomenal nosotros tenemos muchas empresas que siempre están detrás oye tenemos estos proyectos de almacenamiento de bombeos de baterías ¿cuándo va a salir? ¿cuándo va a salir? que tenemos el objetivo de los 22 gigavatios a la vuelta de la esquina hacer un bombeo implica tiempo esto va a salir y siempre les digo el espíritu es que sí pero yo espero que salga pronto pero bueno otras preguntas que he comentado del tema de vehículo eléctrico el tema de la demanda y el riesgo de vertido sobre capacidad y demás o para ti Cristina el tema de la competitividad industrial en el vehículo eléctrico que también tengo un consejo de movilidad en COE sostenible yo creo que es un poco de lo mismo nos hace falta una visión global del modelo de movilidad que queremos implantar porque estamos enfascados en la tecnología de cuántos vehículos cómo pasamos del objetivo de vender 5 millones a 5 millones y medio y al final lo que nos encontramos es con un desconcierto total del consumidor con un desconcierto de quién se encarga de qué en términos de dónde se colocan los puntos de recarga o de repostaje y quién es el responsable y los tiempos que se tardan también en conseguir un punto de recarga de vehículo eléctrico grande pues nos decían hasta dos años puede tardar una gasolinera que quiera montar un punto de recarga de vehículos eléctricos y luego está también todo el reto de la descarbonización y la electrificación del transporte pesado de la aviación y del sector marítimo que eso ya es otro reto con lo cual yo creo que hace falta también una visión muy coordinada y un modelo de que queremos en movilidad sostenible porque es complicado Muy bien José Luis de todas estas preguntas que nos han hecho que nos podrías decir Déjame dos breves la primera es el modelo de capacidad como dices tú esperemos que en cuatro o seis meses esté pero destacar dos cosas que creo que son importantes o una cosa importante y es la siguiente es verdad que los ciclos están jugando este papel importante en el mercado el año pasado el día 10 de octubre 4 de octubre tuvimos todos los ciclos funcionando se cortó la se cortó la interconexión porque España lo dio este año creo que ha sido el día de octubre nos ha pasado lo mismo pero esta vez importando entonces el modelo digamos presentado que parece bien del ministerio considera digamos los ciclos los costes fijos pero hay que recordar una cosa estos ciclos y hay que invertir en ellos que afrontar nuevas inversiones se diseñaron para funcionar en base y están arrancando y parando constantemente y de arrancar y parar y constantemente te lleva a deterioros te lleva a incrementos a tener que reinvertir y probablemente a cambiar muchos conceptos voy a poner un ejemplo nosotros tenemos una central en Toledo en Aceca que digamos que una de sus misiones es vender energía que es la suya y otra para el sistema probablemente garantizar el suministro de Madrid pues entre el 1 de enero de este año en curso y el 31 de marzo 90 días arrancó 120 veces un ciclo combinado se pensaba cuando lo instalábamos veo aquí a gente de acogen como las turbinas de cogeneración no son aeroderivadas y se pensaban que se arrancaban una o dos veces al año bueno pues arrancó 120 veces y el día 1 de abril que fue la vez 121 dijo hasta aquí hemos llegado la carcasa las no sé qué las no sé cuántos y te obliga a afrontar inversiones importantes de varias decenas de millones de euros entonces ya no son solamente los costes fijos como cuando tenemos un grupo electroge en un hospital que nadie quiere que funcione pero cuando estás en el quirófano que esté en funcionamiento vale pues estas cosas como las estamos arrancando y parando consecuencia inherente oye pues sale el sol pues sobra se va el sol pues falta hay viento pues sí hay viento lo está soportando todo el ciclo y tiene que afrontar inversiones no sólo va de esto y respecto del almacenamiento yo quiero destacar una cosa a ver hablamos del almacenamiento pero hay que hablar del almacenamiento estacional es decir o sea la energía todos los días no se consume la misma y la energía renovable todos los días no se produce la misma energía entonces a fecha de hoy a fecha de hoy y lo enlazo un poco también con la independencia hemos aprendido en Alemania y en Centro Europa que con almacenamientos se pasan los inviernos incluso sin suministros el almacenamiento te lleva a tener cierta independencia energética vale entonces a día de hoy la única tecnología renovable capaz de ser almacenada estacionalmente es el biogás un megavatio de biogás metido en almacenamiento subterráneo de gas natural o de biogás que es el mismo cuesta 6 euros megavatio hora al año si cogiéramos una batería que no sé si son 250.000 euros megavatio hora y la utilizamos una vez al año en los próximos 25 años pues saca lo que cuesta o sea simplemente no existe entonces desde ese punto de vista creo que el plan multiplica el biogás lo debe multiplicar por 2 hasta 40 teras y debe meter almacenamientos subterranos salinos que son muy flexibles para hacer biogás porque es la única tecnología que la podemos producir durante todo el año y sacarla en invierno cuando aumentan las necesidades térmicas y en línea con lo que decía antes de que cada cada energía debe tener su fin la energía que es capaz de ser almacenada estacionalmente debería ser utilizada para usos térmicos estacionales mientras que la energía que fuera base pues tendría otras cosas entonces destacaría eso la necesidad de incluir los almacenamientos subterranos de gas y fomentar el biogás pero por 2 precisamente porque es la única tecnología capaz de ser almacenada estacionalmente fenomenal puntos adicionales a tener en cuenta y ya nos quedan dos minutos si muy breve me podéis decir quien queráis de vosotros ese gran reto de la demanda del hidrógeno de las renovables que van a crecer si no son suficientes las interconexiones para dar salida a esa capacidad española o atracción de inversiones que pueden también y es muy importante yo mi primer destino de Teco fue en la dirección general de atracción de inversiones y siempre y luego fui también director de la agencia española de atracción de inversiones para mí la atracción de inversiones es clave y la competitividad ¿cómo veis? el tema de cómo promover demanda para evitar la sobrecapacidad y evitar los vertidos Bueno yo creo que precisamente la herramienta de Repower está bastante enfocada también al incremento de la demanda el Fit for 55 o sea sin ir más lejos por poner un ejemplo ilustrativo una de las cuestiones que a mí me parece relevante de incremento de la demanda es precisamente la necesidad por ejemplo de que los buques de determinado tamaño en los puertos que tienen más tráfico tengan que estar electrificados eso va a incrementar sustancialmente la demanda eléctrica en los puertos por ejemplo y luego tenemos cuestiones como los centros de procesamiento de datos y otros nuevos modelos de negocio que evidentemente van a hacer que debido a la electrificación la demanda en parte se incremente pero sí que me gustaría bueno como es la última intervención además mencionar que ese incremento de la demanda también tiene que venir acompañado con medidas de eficiencia energética o sea que dentro de todos los paquetes europeos se nos indica que la eficiencia energética es lo primero y cada kilotonelada de energía que no consumimos supone un ahorro energético y esto es muy importante invertir en la eficiencia energética porque nos va a llevar a un escenario con más independencia energética en el nuevo PENIE que es una de las cuestiones que también se destacan especialmente y además cuantificamos los ahorros por importaciones al evitar importaciones de combustibles fósiles 90.700 millones de euros y esto además es que influye directamente en la competitividad de la industria y también en cifras como la pobreza energética hemos experimentado hace poco a donde nos lleva una volatilidad desatada de los combustibles fósiles con lo cual todos los ahorros de energía son muy importantes Cristina ¿Algo que añadir? ¿O José Luis? Yo por decir algo Digo algo pero de lo que quiera de esto no a una conclusión final sí me voy a quedar con una cosa y de paso así os doy la enhorabuena a la Fundación por la jornada porque yo creo que esto también tiene que ser una oportunidad para que cambiemos el chip de cómo trabajamos entre nosotros en este país entre nosotros entre los sectores y con la administración esto de la colaboración público-privada yo creo que el reto merece la pena y creo que necesita además y requiere de que uno de esos instrumentos nuevos sea el que seamos capaces de trabajar todos juntos mucho más ágilmente y mucho mejor Vale, pues yo creo que a ver, esto requiere mucha imaginación probablemente que hubieses mucho diálogo porque a veces puede haber soluciones no sé fantásticas por ejemplo vehículo eléctrico que has comentado no hay cargadores de vehículo eléctrico vamos a ver si lo que queremos es cargar el vehículo con el sol hay que cargarlo durante el día no a la noche en casa a no ser que pongamos almacenamiento energético entonces tendremos sol más batería para hacer el vehículo eléctrico de batería que tendremos dos baterías y ya veremos cómo sale la factura pero entonces igual la estrategia de carga del vehículo eléctrico no pasa por poner mil electrolizadoras de 150 kilovatios sino proponer 150 mil enchufes de 3 kilovatios porque todos tenemos el coche aparcado en la calle donde se puede estar enchufando un enchufe de 2 kilovatios estás trabajando 10 horas 2 o 3 kilovatios por 10 horas son 30 kilovatios y eso si no recuerdo mal te da para hacer 150 kilómetros y los has utilizado en horas solares entonces creo que hay que quitarse a priorismos tecnológicos a priorismos de cómo hacemos las cosas y lo que sí que está claro es que no se puede hacer una generación un mundo energético diferente y pretender tener comportamientos iguales entonces hay que cambiarlo todo y eso exige un debate y lo que estoy de acuerdo contigo o sea exige foros como este donde puedas decir libremente oye tal vez la estrategia de carga del vehículo eléctrico es errónea y tenemos que tener Madrid llena de enchufes para que todos los vehículos los que están aparcados ahora que hay muchísimos aparcados puedan estar cargando en vez de cuando llegan a casa cargar por la noche porque a la noche no va a haber sol y para que haya sol a la noche hay que poner entre medio la batería y esto nos obligaría a invertir en la placa más en la batería más la pérdida de potencia que nos procede a la batería más 7,7,7, etc. Fenomenal oye pues muchas gracias a los tres Miriam porque sé que tenéis la agenda en el ministerio hasta arriba y enhorabuena porque la verdad que el esfuerzo que habéis hecho en los últimos años con PERTES estrategias de almacenamiento PENIEC reales decretos ley para hacer frente al COVID para hacer frente a la crisis de Ucrania la verdad que es encomiable Cristina que sé que tenías la agenda muy complicada y con tus que sé que te tienes que ir ahora de viaje y por supuesto José Luis y bueno sí que me gustaría acabar en positivo tenemos un montón de retos el PENIEC español es súper ambicioso pero España si cogemos yo que sé las filosofías de Porter de la competitividad de Porter que está muy ligada a un factor que es la abundancia relativa de algo España tiene abundancia relativa en renovables y si lo hacemos bien desde el punto de vista de la regulación desde el punto de vista del sector privado y público podemos tener un país que dentro de unos años seamos punteros seamos competitivos atraigamos inversiones industriales y tengamos la cadena de valor aquí entonces ese gran reto como país yo creo que es el que nos tiene que mover a todos desde sector privado y público a seguir trabajando a fondo como dicen mis hijos a seguir motivados pues mil gracias a todos y un placer estar aquí de nuevo en la fundación y un placer y un placer